Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy Apple liberó iOS 17.3 para todos. Esta actualización está disponible para todos los dispositivos que están en iOS 17. Si tienes cualquier duda, si tu dispositivo entra en esta actualización, en la descripción del video te voy a dejar el enlace para que veas los dispositivos compatibles. En el video de hoy te voy a mostrar 10 de los cambios más importantes que se incluyeron con esta actualización. Así que, ¡vamos a empezar! Ahora vamos a irnos con los cambios. Vamos a entrar a los ajustes. Nos vamos a ir a Fondo de Pantalla y agregar un fondo de pantalla nuevo. En la parte de abajo tenemos nuevos fondos de pantalla que se llaman Unidad, como parte de la Iniciativa de Igualdad y Justicia Racial. Es de florecitas con cinco colores diferentes, que junto con este fondo de pantalla se lanzó una nueva correa también deportiva que se llama Black Unity para el Apple Watch. En la página de Apple tenemos toda la información acerca de esta nueva correa. Ahora vamos a irnos a la cámara y vamos a seleccionar aquí Video. Del lado izquierdo nos aparecen estas gafas. Vamos a seleccionarlas. Y al activarlas por primera vez nos va a aparecer una ventana de bienvenida para avisarnos que este formato está diseñado para las Apple Vision Pro. Además de esto nos va a dar algunas recomendaciones. Ahora al abrir la aplicación de música tenemos esta nueva ventana de bienvenida con los nuevos cambios de esta actualización. La primera es para hacer listas de música con otras personas. Puedes invitar amigos y agregar canciones, reaccionar y cambiar el orden de la música. También tenemos reacciones con emoji. Para agregar una reacción en cualquier canción de una playlist colaborativa usando un emoji. Ahora vamos a la biblioteca y vamos a seleccionar cualquier lista de reproducción que tú hayas creado. Aquí en la parte de arriba nos aparece la opción de invitar. Vamos a seleccionarla. Y aquí nos dice que cualquier persona que tenga este enlace puede cambiar el orden de las canciones y editarlas. Y que tu información como nombre y foto son visibles para los demás. En la parte de abajo tenemos la opción de aprobar colaboradores. Que esta si la dejas desactivada, cualquier persona con el enlace va a poder agregar música. Vamos a dejarla así y vamos a ponerle empezar colaboración. Y del lado de la foto del álbum aparece la foto de la persona que agregó esa canción a la lista. Y si volvemos a entrar en la parte de colaboración, puedes compartir el enlace por código QR. Que lo tenemos aquí. O compartir enlace de invitación. Y luego en la parte de abajo puedes detener esta lista de reproducción para que ya no estén las personas editando esta lista. Y en la parte de abajo, si quieres desactivar la opción de aprobar colaboradores. Y luego, por ejemplo, si selecciono cualquiera de estas canciones. Aquí tenemos esta nueva opción. Bueno, aquí me aparece mi nombre. Que quiere decir que yo la agregué. Y de este lado aparece este emoji que es una carita sonriente. Aquí puedes reaccionar a esta canción con los emojis predeterminados. Aquí nos aparecen algunos. O puedes seleccionar cualquiera de los que estén aquí. Por ejemplo, vamos a seleccionar este. Y aquí nos aparece de esta manera el emoji. Si nos salimos, como pueden ver aquí en la lista de reproducción, me aparece el emoji del lado derecho. Si lo selecciono, puedo ver quién fue la persona que puso esta reacción. Y luego vamos a irnos a los ajustes. Nos vamos a regresar. Nos vamos a Face ID y código. Tenemos una nueva opción en la parte de abajo que se llama protección del dispositivo en caso de robo. Lo tenemos aquí. Al activar la protección, agrega una capa de seguridad para el dispositivo. Esto es para evitar que espíen la contraseña de tu iPhone. Por ejemplo, cuando te conectas a redes en lugares públicos. Porque de esta manera pueden acceder a la contraseña de tu iPhone. También pueden cambiar la contraseña del Apple ID. Y tener acceso a toda la información de tu dispositivo como contraseñas en iCloud. Y más información. Con esta función que se agregó, Apple dice que está diseñada para agregar una capa adicional de seguridad. En caso de que alguien haya robado tu iPhone. Y que también haya obtenido la contraseña del dispositivo. Si la activas, la autenticación Face ID o Touch ID es necesaria para acciones como acceder a contraseñas o claves de acceso guardadas en iCloud. Solicitar una nueva tarjeta de Apple o para ver el número virtual. Desactivar el modo perdido. Borrar todo el contenido y la configuración. Realizar ciertas acciones en la aplicación de Wallet. Usar métodos de pago guardados en Safari. Usar tu iPhone para configurar un nuevo dispositivo. Y para el cambio de contraseña del Apple ID. Esta función agrega un retraso de seguridad de una hora, además de la autenticación biométrica. En todos estos casos, debes autenticarte con Face ID o Touch ID. Y esperar una hora y volver a autenticarte con Face ID o Touch ID. Apple dice que en caso de que estés en lugares conocidos como tu casa o el trabajo, no hay demoras. Hay acciones que sí requieren autenticación de Face ID y Touch ID. Y van a tener un retraso de seguridad de una hora. Como por ejemplo, cambiar la contraseña del Apple ID, actualización de configuraciones de seguridad del Apple ID como agregar o eliminar un dispositivo, un número de teléfono, una clave de recuperación o un contacto de recuperación. También cambiar la contraseña de tu iPhone, agregar o eliminar Face ID o Touch ID, desactivar Buscar Me y desactivar la protección de dispositivo robado. Esta función solo está disponible para los iPhone que sean compatibles con iOS 17.3. Y después de activarla, si quieres acceder a ciertos ajustes como cambiar la contraseña del dispositivo o desactivar esta misma función, te dice que hay una espera de seguridad porque esta función está activada. Y aquí puedes iniciar el periodo de espera en la parte de abajo, pero por el momento no te va a dejar hacer nada. En la aplicación de diario, en los ajustes tenemos algunos cambios. Ahora tenemos más opciones relacionadas con los permisos a los que accede la aplicación. Esta es la versión anterior, esta que tengo aquí, y esta de este lado es la versión actual. Como pueden ver, tiene diferentes funciones que se le agregaron acerca de los permisos a los que está accediendo actualmente la aplicación. Al tener activada la opción de modo hermético, ya no vas a poder utilizar Game Center para compartir juegos o ver lo que están jugando tus amigos. Esta función está disponible aquí en la privacidad, dentro de los ajustes. Y en la parte de abajo tenemos esta opción que se llama modo hermético. Esta función está disponible en la privacidad y seguridad en la parte de abajo, así que ya no podremos activar esta opción. Hay también otras mejoras en AirPlay para poder transmitir contenido a la televisión en tu habitación de hotel, en algunos hoteles seleccionados. Y luego en la configuración general, Apple Care y Garantía, aquí nos muestra todos los dispositivos en los que hayas iniciado sesión con tu Apple ID. Aquí puedes revisar uno por uno y ver cuál de ellos tiene garantía y hasta qué fecha. Por ejemplo, mi Apple Watch me dice que tiene detalles de la cobertura, cubierto y soporte por chat y teléfono cubierto. Y aquí nos dice cuándo caduca, que es el 24 de octubre del 2024. Y por ejemplo, los AirPods, aquí me muestra que la cobertura ya está caducada. Pero aquí puedes ver todos los dispositivos que están asociados con tu Apple ID. Otra cosa que se mejoró es la detección de fallos en los iPhone 14 y iPhone 15 en la función de la detección de accidentes que tenemos aquí dentro de la configuración en emergencias SOS. Y bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que este video les haya gustado y les haya sido útil. Si fue así, no olvides dejar tu like. Si eres nuevo por aquí y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Si tienes cualquier duda, pregunta, déjala en la cajita de los comentarios para poder ayudarte. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.